Mi nombre es Marta Beatriz Ferrer, soy hija del preso político José Daniel Ferrer García, líder del Movimiento Opositor Unión Patriótica de Cuba, Unpacu y promotor de Cuba Decide, preso desde el 11 de julio de 2021. Después de tres meses exigiendo la dictadura de Raúl Castro y Díaz Canel, fe de vida de mi padre, el 22 de junio llevaron a la familia al pasillo que lleva a la celda de aislamiento donde lo tienen confinado desde el 14 de agosto del 2021, celda preparada para ser torturado física y psicológicamente. Lo vieron en ropa interior con dificultades para caminar, fuertes dolores en las manos y piernas, extremadamente delgado, con dolores en la muela y pérdida de la visión, el cuerpo lleno de lesiones producida por una bacteria en la piel. Contó que en los meses de abril y mayo no podía caminar y ahora lo hace con dificultad. No sabemos que puede estar ocasionando los dolores inmovilizantes y tampoco tiene atención médica. En una celda de aislamiento, donde tiene todo tipo de insectos como hormigas, cucarachas, mosquitos, roedores y alimentándose de las pocas y escasas cosas que le pueden llevar los familiares. También le contó a sus familiares que fue llevado al clínico quirúrgico a extraerle una muela mala que tenía y como método de tortura, le extrayeron las muelas buenas y le dejaron las malas. Un agente de la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel fue a su celda a burlarse y amenazarlo, diciéndole que todo eso era evitable si se iba del país. Queda claro que la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel quiere acabar con la vida de mi padre José Daniel Ferrer y está haciendo todo lo posible para terminar con su vida. Le exigimos a la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel la libertad de todos los presos políticos, la libertad de mi padre, el cese de las torturas a todos los presos políticos y los opositores que luchan por la libertad. Padre, vida y libertad para todos los presos políticos.